El problema fue, tratar de identificar claramente el problema, había como dos lecturas, una de las que estaba planteado en inglés y la traducción se refería a temas de una manera distinto, y tuvimos que seleccionar dentro de las distintas motivas la ley de trabajo. Bueno, como está planteado allí, uno de los temas principales que nos planteamos es cómo involucrar al sector de empresas productoras de kits en el tema educativo y en particular en el tema educativo de los sectores más desfavorecidos. Bueno, entonces, de alguna manera, entre grupos se identificaron varias alternativas, la importancia de hacer alianzas estratégicas, el trabajo con medidas sociales, la importancia de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad en general. Convencido que esto podría llegar a ser un acuerdo de ganar-ganar, tanto para las empresas como para la población en particular. Específicamente analizamos una propuesta referida a lo que es la inserción laboral de jóvenes, donde normalmente hablamos los niños que no están ni trabajando ni estudiando entre 15 y 25 años, con fuertes dificultades, con fuertes dificultades para armar un plan de vida que les permite integrarse a la sociedad y ver qué podrían ofrecer las empresas de tecnología y de información en este tema. Se planteó un ejemplo particular donde está aquí desarrollado de alguna manera ya un ritmo determinado y un programa determinado de trabajo, donde hay que trabajar en distintas maneras, por un lado, no solo trabajar en temas técnicos, sino también en temas de desarrollo humano, así como la necesidad de involucrar el trabajo virtual, pero sí es inevitable también el trabajo presencial. Por lo cual, el rol de las organizaciones de la sociedad civil donde está en cierta población es absolutamente fundamental. Están, en la propuesta, todos los elementos tecnológicos que son necesarios poner a disposición, lo que no solamente son las aulas multimedia, sino también lo que puede apoyar de la tecnología para evitar la desorción de los estudiantes, que es uno de los problemas interesantes que estamos abordando, la tecnología móvil, las redes, y se planteó también como una posibilidad de futuro el armado dentro del TECAM de una red que se dedicara especialmente al tema del implementamiento del sector empresarial. Gracias.